hola cómo están pues yo soy pedro castellón y bienvenidos a este vídeo te invito a que te suscribas aquí abajito en el botón rojo que está aquí 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 y que le des click a la campanita para que youtube te mande notificaciones cada vez que yo subo un vídeo y por supuesto por regalarme un like dejar aquí en la cajita de comentarios el comentario que tú quieras y pues espero que les guste este vídeo qué pasó pues que me voy a cortar el cabello bueno me va a cortar el cabello y si no me queda de mi color pues tal vez me lo pinte porque ya es hora de que tengo que cortarme y pintarme el cabello lo hago más que nada no para darle gusto a nadie sino porque ya este ya me lo pinte amarillo ya lo peje amarillo y ya no lo quiero amarillo pero también pues doy clases en una primaria niños que me estén viendo mucho muchos besos y abrazos y saludos para ustedes hermosos este este lo hago por ustedes no porque me han regañado o no porque haya pasado algo malo sino simple y sencillamente pues hay que dar un ejemplo y siento que el tener color amarillo no significa que dé mal ejemplo a los alumnos simple y sencillamente yo siento que lo malo es como el hacer cosas malas yo o sea como persona no sé robar este maltratar a un niño o maltratar a un padre de familia eso sí es malo y yo siento que un color de cabello un tatuaje o algo no hace ver mal a una persona o sea como que diga este profe es malo porque se pinta el cabello o este profe es malo porque tiene un tatuaje o este profe es malo porque se rapa el cabello no no somos profes malos simple y sencillamente pues me gusta el color amarillo entonces este vídeo es por eso porque como yo quiero tener mi cabello de otro color pues me lo pinté y ya ahora quiero cambiar de look y me lo cambio y ya y pues vamos a empezar con este corte de cabello bueno para comenzar pues me voy a quitar estas cosas que son las liguitas las voy a tirar las dejo por aquí porque no se van a burlar de mi máquina porque está súper viejita o sea está pegada con té y por acá voy a estar utilizando el número a ver si se ve el número 2 para cortarme el cabello y pues vamos a comenzar guapos 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 ¡Gracias! Bueno, pues voy a optar por cortarme Porque casi la máquina no puede Entonces, para ayudarle un poco Pues me ayudará Niños, no hagan esto en casa solos Porque se pueden cortar Con la tijera, la máquina Todo se puede cortar, entonces tengan mucho cuidado Esto no se hace, vayan con un Con un, ¿cómo se llama? Profesional Para que les echen la mano ¿Ok? Perfecto, pues vamos a comenzar A raparlo Bueno, pues, vamos ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar día contigo Aquí conmigo en este canal Y pues recuerden amar y respetar a toda la gente Por más que uno quiera ver lo negativo de la gente Hay que ver mejor lo positivo Y enfocarnos en hacer el bien Sin recibir nada a cambio ¿Ok? Bueno Nos vemos con todo mi corazón Y pues los cambios son buenos ¡Bye! ¡Adiós!